Muy buenas tardes, Ecos Sports es presentado por JobSeguros, hoy es jueves primero de octubre. Arrancamos con tenis, Petra Kivitova, séptima cabeza de serie, superó con un doble 6-3 a la italiana Jasmine Paolini y se clasificó a la tercera ronda de Roland Garros. Novak Djokovic por su parte tardó una hora y 23 minutos en llevarse el encuentro ante Ricardas Berankins y avanzó a la siguiente fase del torneo parisino. Continuamos con deporte local. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que el municipio aprobó un protocolo para uno de los partidos de Ecuador por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, asegurando que es al aire libre, con ventilación y con medidas de bioseguridad. Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó también un procedimiento para jugar sus encuentros como local, con un aforo reducido. En ciclismo, Ecuador contará con tres ciclistas para el Giro de Italia. Jonathan Caicedo fue confirmado por el equipo estadounidense EF Pro Cycling para disputar la ronda italiana. Esta será la segunda participación para el carchense en esta carrera, quien se une a Alexander Cepeda y Jonathan Narváez. Mantente en forma con wellness. Los deportistas necesitan un aporte extra de energía y nutrientes respecto a una persona sedentaria. A continuación explicamos los componentes de un desayuno equilibrado. Un vaso de leche con cacao aporta proteínas de alta calidad. Un puñado de cereales entrega energía duradera y un jugo de fruta proporciona vitaminas y minerales. Y disfruta de Lifestyle. Bienvenido a una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer con sus sistemas inteligentes de asistencia en la conducción. Hará que llegues a tu destino más relajado y disfrutes cada detalle de tu viaje. Un off-road inteligente y confortable que posee una amplia selección de equipos de seguridad y hacen posible cualquier itinerario. Ford Explorer. Encuéntralo en Ford Quito Motors a nivel nacional. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Chop Seguros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía.